Yo busco algo mas como de, que se llama como de hijo chota, una cosa asi mira Eso es mio no tuyo, se ríe atrevida bandida dentro tuyo yo me escabullo Si tu gato quiere guerra le van a dar mas que mucho Porque eso es mio no tuyo, porque eso es mio no tuyo Porque eso es mio no tuyo